Muy buenas a todos ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Arcades, vamos a hacer Hoy un gameplay sencillito Nada de complicado, simplemente voy a jugar Bueno, estoy jugando, quiero decir Vamos a hacer las misiones aquí en el campamento Bueno, en la zona donde están los Bloodbeasts, los orcos Estos, vamos a pelar orcos Y lo primero que tenemos que Cargarnos es este Explorer Captain Que bueno Tiene ahí una estrellita De elite, pero No es difícil Y se puede solear bastante bien Vamos a darle caña, aquí pierdo ventaja Porque yo soy sobre todo ranger A ver si hay distancia, pero bueno, no pasa nada Ay, ya tenía ganas De subir al cage, de verdad Vamos para allá Vamos a aterrizar Contra las rocas Es un método como otro cualquiera Esto es así Ahí está A ver, que esta tía nos va a ir Tía o tío, no lo sé Creo que es tío Este tío es un elfo No, no lo tengo claro Nunca lo tengo claro Pero para ir abriendo las misiones Que tenemos que ir haciendo en el campamento Es bastante sencillo O sea, no es para enseñar nada No es para Para hacer ningún tipo de tutorial Simplemente me apetecía jugar Y bueno, con la pena de que no puedo hacer directos Pues voy a subir partidas así Un poquito random ¿No? Haciendo misiones y todo el tema Y ahora mismo Bueno, pues lo veis con una calidad gráfica Un poquito inferior A lo que yo incluso estoy acostumbrado Claro, utilizo el ¿Tú por qué le has dado? Será mío todo Bueno, ahí se lo han cargado Voy a ir yéndome para allá para adentro Que seguro que hay más cosas para hacer Tengo dos misiones ahí dentro, creo Una de pillar órdenes Que seguramente tengo que matar Otro tipo de orcos Porque estos creo que no me lo dan Bueno, estaba hablando de la calidad gráfica Estoy acostumbrado a usar El... Uy, que le doy un golpe El ordenador personal Que tiene más potencia gráfica y todo Se tiene mejor gráfica Y este, bueno, el portátil Pues aguanta Pero le cuesta Le cuesta bastante Y bueno, se nota Se nota que baja un poquito la calidad Pero bueno, va bien Que es lo importante Me deja jugar Me deja grabar Y sobre todo Me deja luego procesar Los míos para subirlo Porque si no ya La llevaría muy guapa Vamos allá Mira, hay una Hay una mina ahí de hierro De puta madre Vamos a ver Para mí Sí, señor Lo que me gustan a mí Las minas Y pillar materiales Esto es lo que mola Luego Veremos qué es lo que hago con ello Porque Está complicado, ¿no? Con lo del Que hay que pillar el polvo ese El Arceum ese Pues Está chungo Fabricar armaduras Y armas Y todo el tema Sobre todo Aunque sea La de aprendiz ¿No? La inicial Que ya es muy buena Ya va muy bien Pero es complicado Bueno Estos son diferentes Yo diría que estos son los que me van a dar Las órdenes Ahora lo veremos Ahí está Sin dificultad Sí Hemos Encontrado ya una de las órdenes Así que voy a matar a estos Me lo voy a ir quitando de en medio Madre mía El arco ¿Cómo va? Dale ahí Todavía por cierto No me han enviado El paquete de Founder Las cosas El glider Y El título Que el título Me da igual No sé si me da algún tipo de bonus No lo sé Pero bueno No lo tengo No lo tengo Y Y debería tenerlo Esto es así Bueno Vamos a seguir Ala Todavía Me cuesta un poco sacar el combo Con Con los ataques de Shadowplay Necesito algo más Necesito alguna cosilla más Si no sé muy bien Que A veces sale Otra vez no Debe de activarse con algún buff O bueno De buff ¿Dónde vas tú? No corras tanto Ah ¿Dónde crees que ibas? Vale Pues bueno Ya solamente quedan dos Quedan dos Y ir a entregar Después de esta vida La de matar a los Entre comillas Jefes Son chunguillos Son dificilillos Las últimas veces Que Bueno La última vez Que lo hice Fue En la beta Y No es que lo necesitase Es que estaban ahí Y había gente Y lo hice con más gente Y no lo he hecho solo Lo voy a intentar Solear A ver Que pasa No sé Vale Ya tenemos las órdenes Y solamente falta Uno Uno de los otros Bueno Saliendo ahora Me cargo alguno Y ya está Vamos a utilizar el glider Pasará No pasará 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 No Pero 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 ¿Qué narices? Por una puntita No pasa Bueno Es igual Como tengo que matar a este Hagamos como que no ha pasado nada Pero tío Ha rozado la punta ahí Y ya se cae Muy mal Glider Muy mal Ahí está Pues completada Completada la misión Y ahora Me manda la de Vale La de craftear El El pedazo de arma Joder Macho Con las puntillas Venga A ver si puedo salir ¿Salgo o no salgo? Sí Salgo A ver Si no me doy con nada O sea que no me ve nadie Quiero decir Venga Cornudo Vamos Ese me ha visto Fijo Vamos para allá Vamos a entregar Buenas ¿Cómo estamos? ¿Dónde te levantes? A ver Vamos a volver Porque ahora hay que Ahora sí hay que matar La de los jefes Hay que hacer la de los jefes Y ya nos dan Esta creo que es la última misión Que hay que hacer aquí Matar a estos Los dos Son buena gente Pero Han elegido mal día Para estar por aquí Los tengo que cargar Al elfo Se la ha metido Entre ceja y ceja Hay que matarlos Y ya está Lo que hay Vamos a ver si puedo pasar Hola Pues estaba entretenido Eh Ese sí que me ha visto No quiero perder tiempo No quiero perder tiempo Bueno Vamos a tirarle ahí Con el arco El arco a caballo Con el battle Si tienes battle raje En lugar de arco Le das con la espalda Hostia me estoy pegando con dos Bueno vale Bien No pasa nada Ya tenemos uno medio muerto Nos tiramos unas curas Una poti Ah por el segundo Vamos allá Mientras tanto Nos iremos curando Vale Bien ahí Venga una cura ahí Ahí está Vale Aguantamos contra dos Y no casi sin problemas Pero aguantamos contra dos Arriba hay un shaman Vale Uno está ahí Uno está en este Trozo de aquí Y el otro está Ahí está Gol A ver si me Me acepta Aparte invite Tío Que te he invitado Venga Es NASA Hay que ser Hay que tener mala leche Hay que tener mala leche No tendremos suerte Y te mate Eh En fin Ahora tengo que esperar A que salga Que tienen aquí metido Que coño es eso Tío Y no puedo liberarlo Podría ser una misión A lo mejor es una misión Para el futuro Vamos a ver Arkeis Madre mía Bueno Ahí está Hola señor Vamos ahí Vamos ahí A ver Te voy a rematar Va Ahí está No Parecía complicado Pero no No voy a pasar No voy a pasar O si No Bajo Vale Bueno Si paso por aquí Perfecto No me ve Vale 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 Vamos ¿Por qué es inmune? ¿Por qué coño es inmune? Venga Venga hombre Pálmala Ahí está Pues ya está Enemigos Mataos Vamos a ver Si salimos de aquí Perfecto Vamos a saltar por aquí ¿No? Mierda Me vio Me vio Siempre Bebé Tú no te rimes Shaman Mira un combo Ahí saltó el combo Bueno Vamos a entregar ¿No? Porque aquí ya Poca cosa más La misión se entregaría ahí Así que yo creo que si salto por aquí Ahí está Arriba No te choc Es que inútil De glider De verdad Qué inutilidad De glider Vale Gira Gira Vale Aterrizamos aquí Y así corrijo mejor La trayectoria Vale Pues para allá vamos Bueno Capitán ahí Bloodmiss Explorer Captain Se lo están pelando ahí Muy bien Muy bien Atando que no vale para ese tío Estupendo Pues nada Ya tenía ganas de subir La verdad Arcage Porque Estos días No tenía tiempo Casi 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 Me he perdido El headstarter Fijaos el nivel 18 Cuando ya debería ser 25 30 Le he dado Todo lo que he podido Y tampoco he podido Grabar mucho Porque estaba liado Quería hacer Gameplays De Pro Evolution También Vale Pues aquí ya hemos terminado Nos vamos Ven para acá Jamelgo Uy va Se lo han cargado No Cornudo Joder Venga Ahora me tengo que gastar pasta Para revivirlo Por cierto Que me salía ahí F Race back Genial Que habré gastado algo Para resucitarlo No lo sé Hostia Ahora mismo Si le arrean Se lo carga No tiene nada de vida Voy a tela Tiene uno de vida Un golpe Y la palma A ver Espérate aquí un momento Le podré echar una cura Vale Necesitamos curarlo Pues Voy a utilizar el glider Para salir de aquí Que si le arrean otra vez Otro golpe Otra vez que cae Y encima voy súper lento con esto Así que salimos con el glider Hola dragón Madre mía Nivel 30 Tarian de Grim Hostia Hay que se ha tirado uno Vamos a darle Le he echado una mano aquí No, 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 no Hostia No le hago demasiado Esta gente Que niveles son Vaya tela Que moral tienen Esto que es tío Los caballos The fuck is this Que le pasa Que coño es eso tío Bueno Voy a seguir ayudando a esta gente En lo que pueda Porque no le hago mucho El daño es Ahí va, ahí va No te acerques No te acerques Vamos a ver Ese está jodido Voy a intentar curarlo Mira, me invita Perfecto Genial De puta madre Vale Nivelazo Vamos a intentar curar Tiene nivelazo El tío tiene 36 En fin Son niveles altos Pero No le están haciendo demasiado daño No está cayendo el dragón Como No, no, no Uf Hostia No, no, no Madre mía No le ha sentado nada bien Que curase aquí Al amigo Voy a tela Pues ya ves Ya ves lo que le hubiese costado matarme Y me ha dejado ahí Temblando Me ha dejado Con nada Que será Es un 10% Tengo pociones más tochas No sé lo que es eso No me ha dado tiempo a leerlo Es igual Yo me he echado Si me cura Me cura Si no me cura Pues a tomar por saco 36 20 25 Tienen de nivel ellos Vale tela Hostia, tío Hostia Pues nada A todos Se los hace pillado Voy a resucitar Venga Resucita ¿Están todavía dándole al dragón o qué? Pues nada Me voy para allá He resucitado también al caballo Que estaba jodido Vamos a ver Si están No están No Pues nada No han intentado cargarse otra vez Al este Al dragón Yo me voy a seguir haciendo Algunas misioncillas Yo creo que como ratito de juego Como gameplay Está bien Hemos ido a Bloodmist Hemos hecho ahí las misioncillas Los árboles me bailan Y nada Ya tengo ganas Pues de hacer alguna Dungeon Supongo que con los chicos De mi amigo toda Tanchan y Milindres Haremos algo En directo No, no lo sé Habremos algunas cosillas Y todo el tema Porque estamos ahí Pendientes de hacerlo Y oye No me sigas Fuera Y nada chicos Pues eso Encantado De haberos pasado Este ratito con vosotros Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!